¡Hola, hola, kitty cats! ¿Cómo están? Por aquí Anikad y bienvenidos a un nuevo video. Ok, kitty cats, y a petición de ustedes, vamos a estar haciendo Among Us en la vida real otra vez. Y es que yo les pedí a ustedes en el video anterior que llegaran a mínimo 5.000 likes para poder hacer esta tercera parte y llegaron a más de 10.000, o sea, de verdad lo querían con todo su corazón. Así que el día de hoy vamos a estar haciendo Among Us en la vida real, pero no la versión que venimos haciendo que es Hide and Seek, la de esconderse del monstruo, sino que hoy vamos a estar haciendo la versión tradicional, la de Adivina, el impostor. ¿Cómo va a ser la dinámica de este video, kitty cats? Bueno, es muy simple, ustedes tienen que intentar adivinar quién es el impostor antes de que el video acabe. Es decir, que antes de que el video termine tienen que haber comentado quién creen que es. Y bueno, si acertaron bien, y si no, no se preocupen que van a haber otras oportunidades para que puedan adivinar y ver qué pistas les voy dejando yo para que puedan saber quién está siendo el impostor. Adicionalmente, chicos, voy a estar empezando con la dinámica de saludarlos porque siempre me lo piden muchísimo. Pero ustedes se estarán preguntando, ajá, ¿no? ¿qué tenemos que hacer para ser una de esas personas que van a estar siendo saludadas en los próximos videos? Es muy simple. El primer paso es que tienen que estar suscritos a este canal y con la campanita de notificaciones activada. El segundo paso es que tienen que darle like a este video y verlo hasta el final. Y el tercer paso es que tienen que estarme siguiendo en mis otras redes sociales, como lo son Instagram y TikTok, que se los estoy dejando por acá abajito. Una vez que ya hayan hecho los tres pasos súper simples, déjenme un comentario diciendo que ya está listo y yo voy a estar verificando y encogiendo a cinco de ustedes. Y para los que no sean los saludados del próximo video, no se preocupen porque van a haber muchas otras oportunidades en los siguientes videos también. Así que, sin mucho más que decir, vamos a arrancar con Among Us, adivina el impostor. Ajá, llegó la hora de enfrentarnos a nuestro método tradicional de juego. ¿Están listos? Obvio que sí. Amarillo, no seas cobarde. ¿Qué? No entiendo de qué hablan. Del modo llamado adivina, el impostor. Pues yo, en esa versión, sí soy una maestra. Todas lo somos. Ay, qué nervios. Espero no haber perdido la práctica. Solo recuerden hacer todas sus tareas y no confiar en nadie. Y cualquier movimiento sospechoso que vean lo reportan. Bueno, que comience el juego. ¡Ay, esto sí va lento! No, Rosa, no soy yo, no te asustes. Lo que pasa es que estoy buscando compañía para que no me maten. ¿Seguro? Sí, sí, segurísima. Deja que me quede contigo y te vas a dar cuenta de que no te voy a hacer nada, ¿sí? Bueno, está bien. ¿Te puedes quedar? Hmm, rojo pasó y me miró como raro. Bueno, ya está. Tampoco me puedo poner paranoico. Qué raro. Rojo pasó y justo pasó blanco detrás de él. Uy, no, eso está muy extraño. Bueno, yo mejor me asumo a ver que todo esté bien. Uno. Dos. Tres. Ah, no, todo está normal, menos mal. Rosa, ¿qué tareas estás haciendo? Estoy haciendo varias tareas con mi Kiehl's Leg Smart Calling Watch Laura Lady. Ay, yo justo he tenido uno de estos toda la partida, pero no he sabido usarlo. ¿Esto sirve para ganar? Sí, claro. Mira, te explico. Sabes que aquí estamos jugando con un impostor en la nave. Entonces, este reloj te puede ayudar en muchos aspectos. De hecho, tiene 70 modos deportivos, monitor de sueño, de corazón y de respiración. ¿Qué? ¿Y tiene juegos también? Sí, de hecho sí. Trae juegos incorporados y hasta puedes escuchar música con él. Bueno, en realidad puedes escuchar de todo con él. ¿Y si llega el impostor y le tira agua encima, qué pasa? No, no, tranquila. Es resistente al agua y además le dura 10 días la batería. 10 días completos. Así que no es que se va a acabar en plena partida. Y si, por ejemplo, Naranja quisiera comunicarse contigo a través del reloj, puede. En realidad, esto recibe todo tipo de llamadas y mensajes y notificaciones de todas las aplicaciones que tú quieras. Así que si Naranja quisiera comunicarse conmigo, podría hacerlo a través de esto. Guau, yo debería aprender a usar el mío por si acaso el impostor viene. Claro que tienes que aprender. Ven y yo te enseño, ven. Ahorita me enseñan mejor. Es que tengo una tarea pendiente en electricidad. Voy a ir a hacerla y cuando regrese me enseña, ¿sí? Espérame. Y Kirikatz, este es el hermoso reloj que me ha estado acompañando en toda la partida. Hay en dorado y hay también en rosado como están viendo el mío. Y miren cómo brilla. Les voy a dejar el link en la cajita de descripción para que se compren el suyo. Corran. ¿Pero qué hiciste? Amarillo, no es lo que parece. Espera. No te creo nada. Botón desactivado. Reportar. ¿Qué pasó, Amarillo? ¿Qué pasó? Ay, santo, ya empezamos. ¿Qué le pasó a Rojo? Fue Blanco, estoy segura. No, por favor, escúchenme. No, yo la vi. Primero persiguió a Rojo. Y cuando me descuidé, le estaba muerta. Uy, eso se ve muy mal, Blanco. Pero... Blanco fuera, Blanco fuera, Blanco fuera, Blanco fuera, Blanco fuera, pobre Rojito. No puede ser. Ella no era el impostor, ¿vieron? Pero si yo la vi al lado del cuerpo. Amarillo, eso te deja muy mal parada. Así es. Te perdonamos esta vez porque pudiste haberte confundido, pero te voy a estar vigilando. Está bien. Ya van a ver que no soy yo. Escaneo. Naranja, ¿has visto Amarillo? No, no lo he visto, pero tranquila, yo también sospecho de él. Ay, es que me da miedo. Dejé a Azul sola porque me dijo que iba a hacer una tarea en electricidad. Y me da miedo que le pase algo. Ojalá esté bien. ¿Y Azul no ha hecho nada raro? No, en realidad no. ¿Estás intentando incriminarla sin pruebas? ¿Qué? No, solo estaba preguntando. Ahora que lo pienso, cuando Rojo murió, tú eras la única a la que llevaba rato sin ver. ¿Qué dices, Rosa? ¿Sabes qué? Te voy a acusar. Si lo haces temar. ¡Acabo de confesarte! No, no fue así, llamada. Desactivar botón. Reportar. ¿Qué pasa? Naranja confesó que es la incostora sin querer. Cálmense, cálmense. Naranja no pudo ser porque la vi escaneándose hace rato. ¿En serio? Eso trataba de decirte, pero no me escuchaste. Bueno, entonces asunto resuelto. Fue un malentendido. Vamos a seguir y ya. Simón dice. Azul, ¿qué estás viendo? No, lo que pasa es que estoy intentando averiguar cómo hacer la tarea que me falta rápido. Es que me quiero ir con rosado porque amarillo anda muy sospechoso. Sí, realmente concuerdo contigo. Yo siento que me defendió para no parecer sospechoso. Sí, yo pensé lo mismo. Bueno, supongo que ya veremos. Que te vaya bien haciendo tu tarea. Bye. Adiosito. Ay, no. Ajá, te caché. No, yo solo pasaba por aquí por casualidad. Sí, ajá. Aquí no existe nada de eso. Botón desactivado. Reportar. Ahora, ¿qué pasó? No me dejan terminar mi última tarea. Ya sé quién es el impostor. Rosa, escúchame. Si decides mal, perdemos. Es Azul. Ahorita estoy más segura que nunca. Azul estuvo conmigo toda la partida. No, solo te utilizó para tapar que ella es el impostor. ¿Tú crees? No dejes que te engañen. Yo jamás sería el impostor. Tú misma me viste acompañándote desde siempre. No, no entiendes. Cuando yo pasé por donde estaba Naranja, era porque venía persiguiendo a Azul porque ya sospechaba de ella. ¡Me están confundiendo! Ay, Rosa, decide bien, te lo pido, ¿sí? ¿Qué hago? Escucha, yo voy a votar por Amarillo. Solo falta que tú confíes en mí y ganamos. No votes por mí. Si votas por mí, su plan va a haber funcionado. Yo voy a votar por Azul. Solo faltas tú. Yo voto por... Yo voto por Amarillo. ¡No! ¡No! ¡Azul, me mentiste! Te dije que me creyeras. Ay, no la culpen. La verdad es que la engañé muy bien. Rosa, era obvio. ¿De verdad no te diste cuenta? No, obvio no. Bueno, bueno. Tenemos que ser más inteligentes para la próxima. Y, Kitty Cats, esto fue todo por el video de hoy. Yo espero que les haya gustado muchísimo. Y así como les puse una meta en likes en el video anterior para que este pudiera salir, esta vez, si les gustaría ver una cuarta parte, los reto a que este video llegue a más de 10.000 likes. Yo sé que sí podemos lograrlo porque la vez anterior ya lo logramos. Así que eso es pan comido para ustedes. Si quieren volver a ver estos personajes, revienten ese botoncito de likes. ¡Vamos! Y para aquellos a los que les gustaría ver las partes anteriores, se los voy a estar dejando en la outro para que les den click y vayan directo a verlo. Y sin mucho más que decir, les mando un beso de gato y nos vemos en otro video. ¡Los amo!